Ahí va Vamos a pasar para la música Vamos a reaccionar Vamos a reaccionar Escúchame ya entiendo Porque te vas hasta la una de la mañana ¿Cómo? A ver D-Wing me encanta tu esquina Espectacular ¿Y así? ¿Te gusta más? A mí me gustan todas sus versiones la verdad ¿A mí me gustan todas tus versiones? ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy gileando ¿No se puede? Ni a mí Yo soy un alma libre Ah, espérate No puedo hablar ni a mí Pero voy a levantarte Alma libre, güey Pero es error ¿Qué mierda que me importa que sea un rol o no? Pero es rol ¿Qué? A mí que me importa que sea un rol o no ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué me vas a decir ahora? Pero es rol Gente, ¿es rol o no es rol? Sí Toma, toma, toma Toma Pero reacciona, reacciona O sea, terminas Terminas el clip y O sea, puedes comentar también, ¿eh? Mientras pasa Estoy escuchando también, ¿eh? Tres doritos después Ok, ok Alma libre Vamos a hacer algo con nuestra vida La dejan visto A huevo, pinche, güey Hola A huevo, güey ¿De dónde eres, carnal? De Puerto Rico ¿Y tú? A huevo, Puerto Rico La cerveza me da Ay, chico Yo soy de Cuernavaca, México, güey A huevo ¿Entonces cuándo digo No me llames frijolero Un imbécil, ¿no? ¿Quién te ha hecho eso? Ojito, ojito A huevo, güey Necesitamos comida ¿Tienes comida? Tengo unos tacos aquí A ver ¿Con palta? En palta No sé, dice aguacate ¿En doble sentido? ¿O soy yo? Es doble sentido ¿Qué falta? Aguacate Aguacate ¿Se dice aguacate? Sí, aguacate Anda a cagar, villera de mierda La manera de la mierda La manera de la mierda Escúchame, es, miren, muchachos Hola, Gwin, ¿cómo estás? Gracias por ese besito Nos vamos Gracias por ese besito Detrás de la iglesia hay un bosque Vamos a ¿Vamos a trazar el bosque? Agarrar toda la madera posible Y vamos a construir una casa, ¿ok? Va, vamos a equipo, ¿ah? Vamos a equipo, go Go, 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 go Hay un bosque No es una trampa ¿Me dices la verdad o es mentira? ¿De qué cosa? No sé, porque creo que me quieres trollear No te estoy trolleando, Gwin Me quiero organizar Porque esto es, esto es, esto es un... Pero si me engañas Te romperé el corazón Bueno, yo te rompo otra cosa ¿Cómo que le rompes otra cosa? Es rol Es rol No te mierda, te voy a echar Lo máximo Ok ¡Epa! Ok No escuché nada yo aquí Real es Natalia Natalia Lindo nombre, me gusta Ese es tu típico flor ¿Por eso querías Natalia? No, es rol Ay, qué linda es tu sonrisa Qué linda es tu nombre ¿Qué más? ¿Pero funciona o no funciona? ¿Qué dijiste? Si te dije No Dije, wow, qué linda estás hoy día Pero no es lo mismo ¿Cómo que no es lo mismo? No Dime como quieras Dime como quieras Porque a mí Natalia me encanta Mi nombre favorito del planeta Ah, tu nombre Ya, toma Ya, ya Ya, ya Suficiente Suficiente, ya Pero Natalia, pues ¿Ah? No, Natalia Pero Tu nombre favorito Pero es rol Es rol Es rol Es rol Es rol O sea, no es nada más que rol, ¿no? ¿O tú lo ves? ¿O tú lo ves como otra cosa? Ah No voy a decir nada ¿Tú crees que me gileo a las chicas de Exodia como te gile a ti? Sí No sé que en el palo te lo digo ¿Sí? Sí Pero funciona Mira, no te voy a decir mi mierda, cole XD, XD No sé que en el palo te lo ves como 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 te lo